Jopa chicos como están, los saluda nuevamente Maomix y pues en esta ocasión venimos a hablar acerca de algo que estuve viendo, bueno he visto algunos vídeos, han hecho muchos comentarios con respecto a una imagen que publicó Supercell hace tiempo, pues abrieron un espacio dentro de su fanpage para que hicieran un hashtag y le hiciéramos pues publicidad a nuestros clanes a través de su página de Facebook pero pues como pueden observar aquí en la parte derecha al lado de donde está el castillo del clan se puede ver una imagen que corresponde o mejor dicho que es de un altar el cual no tenemos activo en este momento ya que tenemos el altar de la reina y del rey bárbaro pero pues ese altar no tiene ningún parecido con los dos altares que estamos teniendo dentro del juego a estas alturas del partido entonces pues eso generó, hay personas muy observadoras y comenzaron a hacer comentarios y pues ellos decían no, que eso va a ser un nuevo héroe, que pues como que van a implementar ese rollo bueno y demás cosas, desde mi punto de vista viendo pues esa calavera parece ser que si de pronto está dentro de los planes de Supercell es que vayan a montar digamos una reina bruja, se podría decir de pronto quien sabe pues habrá que esperar la actualización de este mes a ver que sorpresas nos trae Supercell bueno primero estamos con eso chicos, ahora vamos con otros apuntes de unos videos que he encontrado en internet de canales de Clash of Clans, ok bueno opa chicos como están, estamos nuevamente aquí con Maomix y en esta ocasión pues vengo a compartirles un video que encontré de Galadon él es un jugador de Clash of Clans quien tiene un canal en Youtube y pues él junto con Chief Pat tuvo la oportunidad de viajar a Finlandia y estuvieron pues en un torneo que realizaron con Supercell estuvieron probando algunas cosas nuevas que van a implementar y pues en una de estas nos encontramos con una caja de gemas que está cubierta o está protegida por muros él soltó entonces 5 bárbaros que tenía y vean que los bárbaros a pesar de que las cajas de gemas no se toma como un edificio ellos comenzaron a dañar los muros como si fueran a ir por la caja de las gemas ok, entonces pues él dentro de su canal, es un canal que está en inglés pero pues igual en la descripción les voy a dejar el canal de ellos dos por si quieren seguirlos, sube muy buen contenido yo lo sigo ya desde hace rato entonces miren que ellos están rompiendo los muros como si fueran a ir por las gemas y cuando rompen el muro efectivamente se van por las gemas y comienzan a salir gemitas cuando destruyen la caja de gemas lo que quiere decir pues que vamos a poder robar gemas o eso es lo que Supercell nos quiere dar a entender pues con este ataque ahora hay otras cajas de gemas que están al lado del ayuntamiento y lo que hace él es soltar los hechizos de rayo sobre las cajas de gemas y también pues comienzan a salir gemitas de ahí y pues obviamente en resumen lo que nos están diciendo es que la caja de gemas va a ser un edificio más que se va a poder atacar, se va a poder robar algunas gemas aunque no las reportaron acá no sé pues va a pasar eso bien entonces no sabemos todavía a ciencia cierta si se van a poder robar, si te van a regalar las gemas si simplemente te van a dar porcentaje pero pues los duendes también irían por las cajas de gemas ya que va a ser un recurso los esbirros a todas las tropas que tenemos van a poder atacar la caja de gemas y sacarían gemas de ahí bueno pues hay que esperar ya la actualización a ver que nos va a ofrecer Supercell que nos va a mostrar si nos van a dar porcentajes si nos van a dar experiencias si nos van a dar gemas en lo que a mi respecta pues no lo veo como bueno claro que también gastar tantos spells en una caja de gemas es como tremendo pero bien chicos eso pues es lo que hay en cuanto a las gemas como tal eso fue lo que nos compartió Chief Pat entonces lo que él recomienda o lo que él recomendaba en este video era que comenzáramos a guardar las gemas porque nos iban a robar las gemas vale chicos eso es vamos ahora con el video de perdón este era el video de Galadón vamos ahora con el video de Chief Pat para ver algo acerca de la reina arquera bueno chicos estoy aquí con el video que bajé del canal de Chief Pat y pues lo que él explicaba acerca de lo que le compartió Supercell en ese ataque que pudieron realizar en el torneo que hubo en Finlandia es probar una nueva inteligencia artificial que van a implementar en la reina arquera yo creo que todos sabemos por ejemplo aquí llevaba 47% y cuando nosotros estamos atacando soltamos la reina arquera esperando a que rompa ese edificio lo que falta para hacer un 50% y pues decide ponerse a romper muros entonces según Supercell en la nueva actualización la reina arquera van a cambiar su inteligencia artificial y ella se va a poner directamente a romper muros entonces ya no va a ir más por edificios sino que se va a preocupar escasamente por romper muros y abrir espacio como si fuera un rompe muros más esto pues obviamente le va a dar un vuelco a la nueva estrategia al ataque mega porque entonces lo que vamos a hacer es aprovechar esa habilidad de la reina arquera para romper los muros y pues ya suprimiríamos los rompe muros y soltaríamos los golems bien por ejemplo acá atacando hasta que la reina arquera no rompió todos los muros no se puso a destruir los edificios entonces como les venía diciendo va a cambiar la estrategia de el ataque mega este es un ejercito básico de ataque mega no lleva romper muros llevó fue a su reina arquera y lo que hace es soltar los golems y después va a soltar la reina arquera entonces la reina arquera hará su trabajo como los rompe muros y le va a ir abriendo espacio a los golems y a los magos pues para que ellos avancen vale entonces eso es chicos lo que tenemos acerca de lo que nos ha adelantado Supercell de esta actualización van a cambiar la inteligencia artificial de la reina arquera en lo que a mi respecta la verdad no me parece que vaya a ser de mucha utilidad ya que pues una reina nivel 40 sobre todo para aquellos jugadores que llevan tiempo con Clash of Clans pues que su reina arquera se dedique solamente a romper muros entonces para que están los rompe muros y pues conforme a lo que se ha estado hablando en los chats y en los blogs de Supercell es que toda esta información que le compartieron a Galadon a Chief Pat y la imagen que se subió en el Facebook de Clash of Clans acerca de ese nuevo altar de ese rey sea reina bruja o bueno no sé lo que piensan subir todo hace parte de el Pulse Day eso es como aquí en Colombia decir el 28 de diciembre Día de los Santos Inocentes donde todos se gastan bromas y pues Supercell no se iba a quedar atrás entonces decidió editar esa imagen montó ese nuevo altar dentro de esa imagen para que pues todos estuviéramos a la expectativa de que iban a montar algo lo mismo la reina arquera lo mismo lo de las gemas todo ha quedado desmentido ya Supercell dijo de que eso simplemente era una broma que se gastaron y pues en resumidas cuentas a la reina arquera no le van a cambiar su inteligencia artificial no vamos a poder robar gemas vamos a tener que seguir esperando para las gemas con los arbustos y las cajas de gemas que nos dan semanalmente o pues si tenemos suficiente dinero comprarlas con una tarjeta de crédito al igual que lo del nuevo altar de lo que sí estamos seguros es que al igual que el año pasado para el mes de abril Supercell también para el primero de abril sacó una imagen diciendo que iba a haber guerra de payasos y los bárbaros estaban maquillados como payasos y tenían una tarta en la mano y dentro de esa actualización que sacaron en ese mes incluyeron la guerra de clanes o sea algo de verdad había en el comentario de la guerra de payasos pero era guerra de clanes entonces eso quiere decir que de pronto para esta actualización de este mes podemos esperar algo un cambio radical en la reina arquera o que Supercell vaya a implementar un nuevo héroe porque ya llevamos alrededor de un año con el rey bárbaro y la reina arquera entonces podríamos estar esperando eso o algo con las gemas aunque no creo porque ya nos están regalando bastantes gemas entonces yo me voy más por el lado de que van a cambiar o la inteligencia artificial de la reina arquera o que van a implementar un nuevo rey o reina dentro del juego bueno entonces para White que decía que iba a sacar el rey duende entonces de pronto le van a regalar el rey duende a White a un compañero mío pero bueno chicos eso era lo que había de información pues hay que esperar los sneak peeks que dentro de poco estaremos subiendo con más detalles acerca de la actualización que nos vaya a traer Supercell eso era todo por hoy chicos que Dios los bendiga estamos hablando y chao chao Chau